Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este nuevo avance del capítulo 52 del desafío 20 años se vivirán muchas emociones, en donde los equipos inician un nuevo ciclo con comida, servicios y todas sus comodidades. En este capítulo se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, en donde los equipos Alfa, Beta y Omega lucharán por este primer desafío, ya que los participantes saben que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. Andrea Cerna le comunica a los equipos que están a tan solo dos eliminaciones para llegar a la etapa de dos equipos. Llegó la hora de cerrar ciclos y empezar nuevos comienzos, ya que en Omega comentan que la competencia se ha vuelto más estricta y con consecuencias más severas, refiriéndose a la sanción al equipo Alfa, que estará por todo el ciclo en playa baja, sin dinero y por cumplir el próximo castigo del desafío de sentencia premio y castigo. La prueba será en el box blanco, en donde los desafiantes deberán luchar para llegar al objetivo. En este ciclo se empezarán a sentenciar a los hombres. ¿Quién ganará este primer desafío de sentencia y hambre? Comentan en diferentes spoilers por redes sociales que este será el ciclo perfecto de Beta. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.